¿Sabías que cuando te tapas la nariz la comida no sabe a nada? En boca percibimos el sabor de los alimentos, que son principalmente dulce, salado, ácido y amargo, gracias a las papilas gustativas que se concentran en la lengua. Pero en boca también podemos percibir el aroma de los alimentos, aunque no por el órgano del gusto como el sabor, sino por el órgano olfativo por vía retronasal, ya que al introducir el alimento en la boca, éste se calienta y desprende vapores que ascienden por la garganta hasta llegar a la cavidad nasal. Por ello, el aroma también se puede denominar olor indirecto o retronasal. Esta es la razón por la que, cuando uno se tapa la nariz o cuando está resfriado, se dice coloquialmente que la comida no sabe a nada, ya que la nariz tapada o taponada impide que el aroma llegue a los receptores olfativos. Gracias. 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 Gracias.